señores tengan mucho cuidadito por favor un 1042 fatal para uno de los compañeros póngale mucho cuidadito 1042 en la carretera de cupias la cantona o de cantona cupias la alto total le ponen cuidadito por favor un compañero quedó 17 con el debido respeto entre la rampa pasando la rampa rumbo hacia el norte antes de la rampa rumbo hacia el sur le ponen cuidadito por favor compañeros que dios tengan la gloria compañía compañero que quedó 17 aquí en este tramo de la carretera de cantona cupias la kilómetro más o menos 50 51 alto total alto total en los dos carriles el compañerito pertenecía a la empresa de don tronquín dios le descanso a su alma